Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde las mazmorras del château de Saint-Désirre. Lugar donde finalizó la tercera etapa de este Tour de Francia del año 2003. Hoy es martes, como sabéis, hoy teníamos una etapa en línea sin muchas complicaciones y con los equipos importantes pensando más en la crono por equipos de mañana que en montar jaleo hoy. Hoy era el día para equipos más modestos, los que no van a luchar por la general final y lo que buscaban hoy era una buena fuga que les diese la gloria. Desde el inicio de la etapa los ataques se sucedieron en busca de la fuga, pero los equipos interesados en las bonificaciones, sobre todo la Francaise de Gé y el Jean de la Tour, no lo permitían. Hasta que se consiguieron marchar dos ciclistas franceses, el ex-pistar Carlos da Cruz de la Francaise de Gé y Marian Harry de la Boulanger, y el español, nacido en Venezuela del Euskal de Euskadi, Unai Echeverría. No estaba la carrera para permitir fugas, y tras unos kilómetros de gloria, la propia Francaise de Gé y el Jean de la Tour tirando del grupo, volvieron a su particular pelea por las bonificaciones. Aunque realmente la pelea era entre el líder de la general, Bradley Magui, y el francés Jean-Patrick Nasson, que se llevaban seis segundos en la general. En el kilómetro 30, en La Chismée, y en el 144, en la localidad de Monjeville, había ahí unos segundos en juego que le sirvieron a Nasson para superar a Magui y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, como pueden ver. Jean-Patrick Nasson corrió 12 años como profesional, pasó a profesionales con 20 años en la Francaise de Gé, y en 2003, fichó por el Jean de la Tour, y al año siguiente se fue al AG2R, donde estuvo cinco años hasta su retirada en 2008. Era un tipo rápido, que llegó a conseguir 18 victorias en su carrera profesional, entre las que destacan dos etapas en el Tour de Francia. Una en este Tour del año 2003, pero que ya llegaremos a ella y ya os la contaré, y otra al año siguiente, en el año 2004. Gano la tercera etapa entre Waterloo y Basket Hall, venciendo en los mismos morros de Robbie McEwin, Eric Zabel y Tom Bonet. Y así, con el pelotón reunificado, llegábamos al último kilómetro. Fue un sprint un poquito locado, el tren del Fasa Bórtolo no fue capaz de ordenarse a favor de Alessandro Petakin, y la lucha por la posición estuvo más abierta que nunca. Tomó el mando de la marcha un equipo poco habitual, el Vini Calderola, con el americano Freddy Rodríguez, que llevaba de la mano a su hombre rápido, el lituano Romance Weinstein. Petaki, que llegaba con un compañero, lanza el sprint. Atención que empiezan los golpes, a ojo que hay una caída, pero el sprint sigue, Petaki Weinstein, Freire, y gana finalmente Petaki. Segunda victoria del corredor italiano en este tour, como pueden ver. Y en esta ocasión, no le hizo falta todo su tren para organizar el sprint. El hombre que se fue al suelo, creo que falchó, que se falchó. Siempre, siempre, siempre meto la pata, Dios. El hombre que se fue al suelo, fue el corredor austríaco del Gerolsteiner, René Hasselbacher. Que, como podemos ver en estas imágenes, parece que hizo la afiladora ahí con Weinstein, el corredor del Vini Calderola. Intentó mantener el equilibrio, pero en su intento arrastró a McEwen y a Baden Cook, que milagrosamente mantuvieron la verticalidad. Ahí está. ¡Puah, mima, mima! Vaya dominio de la bici. Y fíjate aquí, ahora en estas imágenes, que el propio Petaki se tocó con Weinstein cuando el lituano sintió el toque de la rueda delantera de Hasselbacher. Pero, ahí se apoyan el uno en el otro y salieron para adelante. Impresionante, ¿eh? Hasselbacher quedó hecho un cromo y su culot. Y su mallot. Pero, a pesar de los raspones que lo sufrió, pudo seguir adelante en este tour. A pesar de la valentía que mostró en este sprint, Hasselbacher apenas obtuvo triunfos importantes en sus 12 años como profesional. Nada más allá del campeonato de Austria, tanto en ruta como en crono y alguna etapilla ahí en Suecia y en Austria. Corrió 7 años en Gerolsteiner, del 99 al 2006. En 2007 y 2008 corrió en Astana y acabó sus días de profesional a finales del año 2010 en el Vorarlberg-Santic austríaco. La general de la carrera, a vísperas de la tan esperada crono por equipos, sufría cambios gracias a las bonificaciones intermedias. Y como dijimos antes, Jean-Patrick Nasson, del Jean de la Tour, superaba a Bradley McGee ahora por 8 segundos. Tercero estaba Miller y cuarto Baden Cook. Pero esto es todo anecdótico. Porque el auténtico Tour de Francia 2003 comienza en la crono por equipos. Jean de la Tour, Jean de la Tour. ¿Pero qué es eso de Jean de la Tour, hombre? Supongo que será una empresa o algo. Explica lo que es, carallo. ¿Qué vende esa gente? Que no nos enteramos de nada. ¡Ay! Pues Jean de la Tour es una cadena de joyerías francesa. Vendía relojes de oro y esas cosillas. Ya sabes, joyitas. ¿Me entiendes o no me entiendes? Eh. Pero ahora, como tíos como tú miran el reloj en el móvil. Eh. O tenéis esos ordinarios relojes deportivos. En 2017 tuvieron que cerrar. ¿Sabes? ¿Sabes o no sabes? Eh. Para la etapa de mañana apenas nos movemos. Se sale de Joinville, pero se llega a donde estamos hoy. Otra vez en Saint-Dixier. Contrarreloj por equipos. Guapa. Muy guapa. Larga de 69 kilómetros. Muy llana para ir ahí acoplados, ahí muy compenetrados. Tiene una salida difícil, pero luego va a hacer falta ahí que los nueve hombres de cada equipo lo den todo. Esto va a ser una agonía y nosotros que lo veamos. Chao. ¡Suscríbete al canal!